¿Quieres un plan fresco para este verano? Aquí tienes la receta. Mete un poco de viajes. Allá de unos chapuzones. Una pizca de arena. Alguna aventura loca con muchos amigos. Hielo. Mucho hielo. Creo que va a ser demasiado hielo. Agítalo bien. Y ya tienes todo el frescor que necesitas para disfrutar del verano. ¿Lo llevo todo? Yo te pondré a la fresca. ¿Se puede hacer eso? De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana en Disney Channel.